El directorio del Registro Nacional de Personas no destituyó a Rudy Gallardo como director. Esto a pesar de estar señalado en el caso de cooptación del Estado. Aún estando detenido, Rudy Gallardo no ha sido destituido por los integrantes del directorio del RENAP. Según se confirma, la propia ley orgánica establece la suspensión sin goce de salario para quien ostente el cargo de director. En base a eso, se le suspendió totalmente su relación laboral con RENAP. Actualmente su relación está suspendida. Él no tiene nada que ver con el RENAP y no está recibiendo ningún sentado. En este caso, los integrantes nombraron a la directora de procesos, Brenda Gramajo, como directora interina, la que se defina la situación legal de Gallardo. Es suspensión total. La remoción todavía no procede conforme con la ley. ¿Cuándo comprometería entonces la remoción? Cuando sea condenado y su sentencia se encuentre firme. A pesar del cambio interno, los integrantes del directorio evalúan los contratos firmados por Gallardo, ya que al momento han generado una deuda de más de mil millones de quetzales. Telediario Información Actual.